Música Estoy muy emocionada porque es el estreno de nuestro amigo de Thiago Espera a mi hermano haciendo algo que sé que le encanta hacer Música Y estoy acá para invitarlos a ver la peli La van a pasar bomba, bomba, bomba Música Música Hacía acabado de terminar de ver la película, no puedo creerlo Hermoso, la verdad un laburo hermoso, re contento Y nada, vayan a verla no se la pierdan Me pareció una película increíble, empecé a llorar tres veces mínimo Muy buenas actuaciones y muy linda la estética de la película La historia es muy buena, me encantó, la super recomiendo Música Thiago la rompió, el tipo de la madre Un peliculón super recomendable para toda la gente Mirenla, no solo por Thiago que la rompió Sino que la película de verdad es un peliculón Increíble, super emocionante Todos muy talentosos La verdad que me sorprendió un montón Toca el Cora, la verdad que toca el Cora Si, 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 sorprendió mucho Un gran trabajo que hicieron Mucho esfuerzo Creo que trae un buen mensaje para la gente Y para el Chico A mi me encantó, creo que refleja una realidad Muy buena que, no se, la tienen que ver todos los argentinos Es muy buena La peli creo que quedó buenísima Yo estoy muy orgulloso de la peli Porque me parece que está muy buena Y que muestra lo que quería, que era un poco esta historia de autosuperación Con Thiaguito Y el super que tengo que andar Un sueño hecho realidad, la verdad Un sueño hecho realidad, la verdad